¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Tengo mucho gusto! ¡Ok, ok! ¡El sonido que hizo! ¡Se asustó! Estamos viendo todo el ritual que hacen con los abanicos y antes de que vos empiece a bailar yo me voy a poner también mi traje típico ¡Amiéntate, por favor! ¡Atención un poquito de cabeza grande, eh! ¡Ah, qué lindo que te queda! ¡El rodete! Y con este, con el super hitus ¡Ahí va, eh! ¡Chucu, chucu, chucu! Bueno, este es el típico sombrero Me queda muy sexy, ¿no? ¡Contra los manos! ¡Fufu! ¡Y chucu, 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 chucu! Vamos, si siempre te quisiste poner este sombrero Siempre quisiste ser su perejito Bueno, ¿estás lista para bailar? ¡Lista para dar clases! ¡Hijo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya están lista para bailar! ¡Me puedo quedar, me puedo quedar! ¡Pero te dejamos acá! ¡Por favor! Yo con mis sombreritos y sombreritos me voy a rescatar a mucha gente que está en peligro. Ya vuelvo.